Báilala 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 ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Aplausos por echando su chamba! ¡La mujer es la bolita! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Aplausos por echando su chamba! No nos ganamos reines, para portuguitas, salvados y patalucas, no nos miran y no nos volvamos, no nos volvamos, no nos volvamos a mover la bolita, todos a pegarse a morir. No nos volvamos reines, para portuguitas, todos a pegarse a morir. Gracias por ver el video.